hola 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 qué tal bienvenidos para los que no me conocéis yo soy apolo bienvenidos a mi canal mi canal de reacciones a temas musicales artistas de cantantes bandas agrupaciones todo lo que sea referente al tema de música aquí lo vamos a hacer así que ya sabéis dejarme los comentarios en la caja de comentarios que para eso está para que ustedes opinen comenten hagan todo lo que quieran ahí ya sabéis todo lo que quieran comentar ahí como que les pareció esta canción cuando la escucharon la primera vez es la primera vez que yo voy a escuchar esta canción así que van a ver cómo me siento yo y quisiera saber cómo se sienten ustedes cuando escucharon esta canción la primera vez ya sabéis si no estáis suscritos eso me ayudó muchísimo ya vamos a llegar a los 2000 ya casi llegamos a los 2000 mil 735 es un éxito estoy muy feliz muy contento con ustedes así que este va a ser un vídeo un poco corto pero va a ser una canción muy buena sé que sí sé que sí se llama montevideo de agárrate catalina y aquí va joder cómo comienza es que yo es que mi guitarra en mi instrumento principal es la guitarra saben y me encantan las guitarras como suenan es que escuchen eso ya les dije que iba a ser un vídeo corto pero muy bueno esto es increíble esto es increíble o sea escucharon como comienza con la guitarra ahí bien chévere bien bien bonito bien ahí la guitarra un tono ahí fuerte bajo digamos sin brillo sin nada y luego el coro hay el curo y yo perdí la catalina soy un crío y luego dice que vienen hostia voy a dejar la canción ya voy a dejar de parar porque es que esto tengo que disfrutar esto es increíble esto es increíble ya como suena esto ya suena muy bien tengo que un día ir a ver a garras de catalina en vivo lo deseo la letra la letra le estoy prestando atención hostia que canción para durar un minuto 49 segundos y ser increíble increíble yo creo que no necesitaba más es un minuto 30 un minuto 49 segundos suficientes para para lo que se habló aquí la letra y me encantó o sea creen que no le preste atención a la letra los síntomas es que la garras de catalina es hostia es lo mejor en serio tengo que verlos en vivo un día un minuto 49 segundos de pura arte un minuto 49 segundos de puro arte fue esto joder es que es increíble como como esperar menos de agarrarte catalina que con un minuto 49 segundos te pone a bailar te pone a cantar te pone a llorar es increíble la magia que tiene los artistas de uruguay argentina chile es que es increíble en serio yo necesito ir para para estos países y ver sus festivales y disfrutar de esta música porque es que es yo necesito ver a todos los murgueros en un festival en un carnaval ir a viña del mar a ver a los jaibas es que yo necesito y sé que algún día va a ser así porque ustedes me apoyan mucho esto va creciendo mucho 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 gracias a ustedes y un día voy a estar con ustedes celebrando todo eso así que ya sabéis si no estáis suscrito suscribirte activar la campanita comentar todo lo que queráis todo 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 como ya te dije que sentiste cuando escuchaste esta canción tan corta pero tan larga a la vez porque ese es un sentimiento que te queda y qué bonito en serio o sea es increíble todas las recomendaciones que me hacéis ustedes es que no me han hecho una mala hasta ahora en serio cuando sean malas los voy a decir y bueno espero que no se molesten conmigo pero yo creo que no porque sus gustos son tan buenos que si nada ya sabéis por aquí más del contenido y nos vemos en la próxima